El trabajo de investigación de este hombre se plasma en coches y electrodomésticos inteligentes, explotaciones agrarias que predicen la producción, medicamentos de última generación... Su trabajo se publica por todo el mundo, tiene seguidores y discípulos que investigan e imparten clases por empresas y universidades internacionales. Esto es simplificando mucho. En cualquier caso es uno de esos científicos que la Universidad de Jaén homenajea por su cercanía y un trabajo excelente. Tan excelente que es uno de los 48 científicos de España mejores del mundo, según el último ranking. En segundo lugar porque el proyecto natural de Jaén lo que trata es de reconocer eso, reconocer el esfuerzo, el talento, la excelencia de personas que habiendo nacido en Jaén están desarrollando su labor fuera de Jaén. Natión Jódar es de Jaén y está vinculado a esta universidad, aunque su cátedra de ciencias de la computación e inteligencia artificial está en Granada. Desde ahí y por todo el mundo comprueba cómo seguimos perdiendo capacidad científica y progreso humano con la pérdida de grandes científicos. Lo hemos formado con unos costes inmensos y su creatividad se va a quedar en el extranjero, al servicio de otros países. Los jóvenes que trabajan en empresas difícilmente van a tener oportunidad de venir a crear aquí una empresa. Y eso que están haciendo en el extranjero, hacerlo en España para que el producto sea español. Francisco Herrera, con cerca de 300 publicaciones en revistas internacionales, Premio Nacional de Informática y Maimoni desde Andalucía, ha tutelado cerca de 40 tesis doctorales sobre la computación, la inteligencia artificial o los sistemas de información inteligentes.